aquí veo el mensaje que ya ingresó Yamandú ah bueno podemos iniciar me salvé ya estamos en el Facebook vamos a ver ahí iniciamos ya llegó Yamandú vamos a ver vamos a iniciar muy buenas tardes buenas noches compañeras Juan, Fran ah hola Yamandú desde los diferentes lugares y países que nos siguen vamos a dar la bienvenida más cordial como saben hemos tenido una serie de encuentros una serie de coloquios por el 50 aniversario de la publicación de ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia que se han desarrollado ya desde el 29 de octubre los que y las personas que han participado recordarán que tuvimos una conferencia inaugural que contó con la presencia tanto de Frank Sinkelhammer como Enrique Dusselt y lo que hemos tenido cada jueves ha sido realmente un extraordinario aporte al pensamiento crítico y hoy tenemos y hoy tenemos metodología científica y dialéctica de la historia vamos a tener un cierre con broche de oro con tres pensadores que ya están con nosotros y nos acompañan además de eso para animarlos y animarlos todo el mundo se quede hasta el final vamos a tener las palabras de cierre de este evento de Frank Sinkelhammer Frank no te puedes ir tú tampoco entonces sin más preámbulos porque yo sé que estamos ya conectados en las plataformas en el Face vamos a hacerlo de la siguiente forma vamos a tener a Yamandú Acosta Carlos Molina y Juan José Bautista estos tres ponentes van a intervenir por alrededor de 30 minutos cada uno para que al final podamos tener un intercambio, un conversatorio una posibilidad de escucharnos entonces voy a presentarles al doctor Yamandú Acosta profesor de filosofía, magíster en ciencias humanas profesor libre del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República del Uruguay investigador activo en los niveles 2 del Sistema Nacional de Investigadores trabaja centralmente los problemas del sujeto la democracia, los derechos humanos también la filosofía y el pensamiento crítico latinoamericano y uruguayo ha publicado varios libros ha publicado también diferentes capítulos de libros artículos de filosofía, de historia de las ideas, de estudios latinoamericanos y desde 1992 participó en el seminario taller de investigadores invitado por el DEI invitados por el DEI y ha mantenido un estrecho vínculo disipular con Francine Kelamer su pensamiento y su obra y se ha enmarcado en el grupo de trabajo también del grupo de pensamiento crítico de la Universidad Nacional Heredia desde su creación entonces como dije al inicio tenemos hoy un verdadero banquete tenemos un aporte de tres extraordinarios pensadores y entonces Yamandú te damos la palabra por alrededor de 30 minutos bueno muchas gracias Lilia ¿se oye bien? muy bien bueno me alegro te agradezco la presentación que me hayas doctorado bueno el 8 de octubre pasado Norman me mandó un correo invitándome a aceptar este desafío de comentar alguna parte de este libro un día muy emblemático el 8 de octubre en América Latina y le contesté a Norman que si lo pensaba un poco le iba a decir que no y entonces inmediatamente le dije que sí ¿por qué? si lo pensaba un poco le había dicho que no bueno porque presumía que me iba a encontrar con un texto difícil porque este es un texto que yo no había tenido oportunidad de leer no conocía y bueno y efectivamente este es un texto complejo ¿verdad? pero no podía diríamos este privarme de la oportunidad de acompañar a Franz en esta revisión 50 años después y privarme de la oportunidad de aprender un poco este digamos chocar con mis propios límites a partir de las provocaciones del texto de Franz e intentar aportar algo este a la presentación de este de este libro mi primer contacto con el pensamiento de Franz fue en 1991 cuando en vísperas de que iba a ir a el seminario taller del DEI que fue en el 92 Eduardo Udinas que es un ecologista ambientalista crítico que había estado en el DEI me facilitó una copia de Crítica a la Razón Utópica y bueno la verdad que me resultó este un un libro avasallante este muy vital ¿verdad? y esa vitalidad después la registré en su propio autor al año siguiente en el seminario taller del 92 allí en el DEI y en en todas sus obras en las que a partir de entonces pude conocer y bueno y ahora este en esta obra nueva para mí ¿verdad? pero de una larga este de una larga data es una obra llena de vitalidad como todas las de Franz con mucha fermentalidad es decir creo que algo de lo que decía Henry en su exposición del otro día daba cuenta de esto de este concepto de fermentalidad es decir más que transmitirnos posiciones cerradas ¿verdad? que concluyen por el contrario es una permanente provocación a pensar y repensar este asuntos y por lo tanto es un libro abierto a interlocuciones con problemas y con situaciones este que se han seguido planteando en el mundo hasta hoy este durante los 50 años desde su primera desde su primera publicación en ese sentido creo que sus planteos son siguen siendo válidos ¿verdad? este y bueno y eso los hace de una fuerte vigencia aparecen por ejemplo algunos puntos relativos por ejemplo al fascismo este bueno que hoy por hoy en América Latina bueno cobra digamos distintas formas de visibilidad en distintos procesos las relaciones con el pensamiento conservador y sus diferencias y todo esto no obstante fue formulado hace 50 años este nos sirve para pensar el presente y posicionarnos en perspectiva de futuro nos me comprometí acepté comentar la tercera parte no porque me sintiera especialmente competente para su asunto metodología científica y dialéctica de la historia sino porque circunstancialmente el único que estaba anotado cuando yo recibí la invitación era Carlos Molina mientras que en las otras dos partes ya había dos compañeros anotados y bueno entonces dije bueno este acompañemos a Carlos luego me enteré que Juan José también iba a estar presente y bueno y eso me me da mucha seguridad porque todos los huecos que voy a dejar en lo poco que pueda decir seguramente van a ser este adecuadamente rellenados este mejorados verdad este por Carlos y Juan José los dos son este profundos conocedores de la obra de Franz han tenido un seguimiento digamos muy muy directo muy cercano de ella han realizado tesis de doctorado sobre ella así que seguramente podrán aportar mucho más de lo que yo pueda hacerlo este en esta en esta breve presentación bueno las dos primeras partes las conocí a través de las exposiciones de William Hughes y de Henry Mora la primera parte de Jorge Zúñiga y de Norman Solórzano la segunda parte este también estuvo Erra en la Erra perdón en la primera en la primera parte y bueno y ahora en la tercera parte tenemos dos capítulos uno dedicado a la metodología científica el positivismo en particular y ahí hay cuatro puntos a ser considerados y luego el capítulo noveno que es el último de la parte el último del libro es de una este enorme este digamos cantidad de asuntos cada uno de los cuales este podría ser seguramente objeto de de alguna consideración y escapa totalmente al tiempo que le dediqué a la lectura y a mis capacidades de discernimiento este dar cuenta de todos esos ampísimos asuntos yo diría que metodológicamente en este libro y en esta parte y en el conjunto de los libros Franz Hinkgelamber no trabaja sobre autores sino que trabaja sobre problemas ¿verdad? y problemas es algo más que temas ¿verdad? este un problema es digo temas pueden ser muchos ¿verdad? y algunos pueden ser más interesantes que otros pero problemas son este aquel tipo de temas que diríamos interpelan a una realidad humana situada ¿verdad? y reclaman este su consideración y en ese sentido eso es lo que hace a la vitalidad del pensamiento de Franz que este trabaja este frontalmente con problemas los cuales elabora ¿verdad? y nos plantea perspectivas este para su mejor comprensión este aunque aborda los problemas por cierto a través de lectura crítica de autores en general autores de primera magnitud ¿verdad? con los cuales podríamos decir este dialoga o intenta dialogar o interpela en un plano de igual a igual ¿verdad? este y en relación a los cuales ensaya a mi modo de ver siempre y en primer lugar algo así como una crítica interna ¿verdad? es decir una crítica a Popper pero desde Popper ¿verdad? una crítica a Max Weber pero desde Max Weber y así este sucesivamente sin quedarse este dentro de los límites este de esos autores con los cuales dialoga críticamente en el sentido la consistencia del pensamiento de los autores aunque no solamente la consistencia formal es este uno de los criterios digamos de la lectura crítica este que efectúa Franz de los autores sus obras sus propuestas y sus análisis porque hay otros grados de consistencia otros niveles entre los cuales bueno lo que podemos llamar la consistencia dialéctica ¿verdad? en Franz adquiere centralidad bueno registramos en esta tercera parte ya mencioné a Weber a Popper otros autores de primera magnitud Parsons Marx Levi-Strauss Wilhelm Reis Sartre Marcuse etcétera al considerar la segunda parte del libro en la reunión pasada Jorge Zúñiga planteó priorizó como concepto clave en esa parte y yo creo que en buena medida lo es en el conjunto de la obra de Franz y en este libro en particular la cuestión del concepto criterio de factibilidad en particular la factibilidad trascendental sin lugar a dudas es una clave de esa parte del libro del pensamiento de Franz pero también más allá de Franz y de su obra un concepto criterio para orientar la praxis de transformación de la realidad siempre será necesario volver sobre ese concepto sobre su discusión y vuelve a aparecer con mucha fuerza en esta tercera parte en esta diríamos problemática de la praxis que es la perspectiva que Franz levanta en aquel contexto en particular respondiendo al estructuralismo tanto al estructuralismo marxista como a otras formas de estructuralismo en la etnología en la etnología por ejemplo con Levi-Strauss en esta tercera parte del libro que es la última el concepto clave que comparten sus dos capítulos hay modo de ver y que también hace parte del título del libro mismo es el concepto de dialéctica así como en el caso de la factibilidad en que su dimensión trascendental es la más relevante también en lo que a la dialéctica se refiere tanto para el discernimiento crítico de la metodología positivista como de la dialéctica de la historia y la producción social de los valores se trata de la dialéctica trascendental que implica dice Franz esto en la página 196 de esta edición virtual la ubicación de un concepto límite trascendental en relación con la historia entendida como un proceso en curso el concepto límite trascendental es un poco el núcleo de la dialéctica trascendental y es la referencia de la factibilidad trascendental que son se anudan digamos son una misma familia estrecha de conceptos y categorías de análisis esa dialéctica trascendental que metodológicamente construye y expresa a la crítica trascendental porque este es el carácter de la crítica de Franz en toda su obra y en esta en particular es el eje del conjunto del programa crítico de Franz Inkelhammer se expresa dialécticamente como trascendentalidad inmanente si hay expresión dialéctica esta es una ¿verdad? que en general los muy analíticos o estrechamente analíticos un poco se quedan perplejos ¿verdad? no les gusta demasiado trascendentalidad inmanente también como ausencia presente que aparece en relación al sujeto en uno de los no de los últimos pero en el sujeto y la ley por ejemplo el sujeto como ausencia presente pero aparece también en este texto que ahora estamos considerando expresado como ausencia presencia en relación al orden espontáneo ¿verdad? cuya referencia es un concepto límite trascendental todas estas fórmulas son elocuentemente dialécticas desde donde la crítica a Weber o a Popper desde ellos pero más allá de ellos en lo que se refiere bueno fundamentalmente a la cuestión del positivismo y la ciencia ¿verdad? o la crítica al estructuralismo desde las estructuras o las instituciones pero más allá de ellas porque la tesis de Francia en este aspecto es que a diferencia del estructuralismo en Levi-Strauss o a diferencia del estructuralismo marxista en Althusser es que las estructuras se trascienden es decir la trascendencia la trascendental atraviesa digamos es un eje central sin el cual la perspectiva de la crítica no podría entenderse más allá más allá de ellas y de las ideologías y también la producción social de los valores se hace posible el punto de vista de la crítica en Francia en este texto y en toda su obra en toda su vida es así lo expresó textualmente en la crítica de la razón mítica la emancipación humana o humanización ¿verdad? sea del ser humano sea de las relaciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza ¿verdad? ha dicho humanización es emancipación emancipación es humanización y esta cuestión esta emancipación humana o esta humanización bueno solo puede darse en la praxis por lo tanto el humanismo en el cual Fran se escribe y que levanta digamos en aquel contexto de los años 60 70 donde hacía fuerza el estructuralismo es el humanismo de la praxis donde praxis implica trascender las estructuras a diferencia de las prácticas a las cuales por ejemplo hace referencia Althusser cuestión que Franz considera que diríamos se mantienen este en la reproducción de las estructuras vigentes sin humanización sin emancipación humana y por lo tanto sin praxis humanizadora emancipadora la crítica en el sentido de Franz se autocancelaría es decir no habría ejercicio de la crítica en el mejor de los casos bueno habría un discurso crítico un discurso con pretensión de criticidad en el sentido del conjunto de la obra de Franz alguno de cuyos ejes se hacen presentes en el libro que hoy consideramos se compromete y nos compromete con la emancipación humana con la humanización es decir es un libro cuya como toda la obra de Franz y como toda su vida da testimonio de esto que está orientada diríamos no simplemente a ser leído y depositado en un estante como el que tengo a mis espaldas sino digamos puesto en ejercicio ¿verdad? a través de proyectos a través de prácticas de articulaciones sociales comunitarias políticas que aporten en el sentido de la emancipación en el sentido de la transformación de las estructuras bueno ese ese humanismo de la praxis ¿verdad? este del cual desde cuya perspectiva analiza Franz críticamente en esta tercera parte por un lado la metodología positivista la metodología científica cuyo común denominador es el separar digamos relaciones funcionales de los valores un poco en el sentido de Weber racionalidad con arreglo afines sería propia de la ciencia racionalidad con arreglo a valores sería otra cuestión y justamente la perspectiva dialéctica sobre la que el eje de la dialéctica es trascendental en Franz es dar cuenta de este como las relaciones funcionales estructurales institucionales todo lo que sean relaciones de medio afín este es deriva valores es portador de valores ¿verdad? y por lo tanto este bueno eso le permite bueno por un lado el señalamiento de la ciencia la pretendida ciencia positivista como pura ideología ¿verdad? porque en definitiva el efecto que tiene es este digamos por ausencia consolidar el mundo de valores hegemónicos o dominantes establecidos ¿verdad? y este en relación al otro asunto que es la historia ¿verdad? en la producción social de los valores en la filosofía de la historia bueno justamente no dejarlo como un juego ¿verdad? digamos inercial de estructuras como pasa en las distintas variantes del estructuralismo sino justamente poniendo en el centro al sujeto ¿verdad? a la praxis este humana de transformación todo el recorrido de la tercera parte este especialmente el capítulo noveno que registra 16 subtítulos el otro día William Hughes comentaba bueno que a veces Franz o alguna vez Franz le había comentado que él escribía y después cuando releía este eventualmente ponía algunos subtítulos respecto de asuntos que le parecían bueno que había que destacar bueno acá no importa el orden que es lo que fue primero si los desarrollos o los subtítulos lo cierto es que podemos decir los desarrollos son condición de posibilidad de los subtítulos y los subtítulos también condición de posibilidad de los desarrollos y tanto unos como otros dan cuenta diríamos de una complejidad de los asuntos este focalizados bajo el título ideologías de desarrollo y dialéctica de la historia donde hay una revisión desde diríamos el pensamiento primitivo hasta la modernidad de los años 60 70 la revolución cubana etc etc que ahora bueno este no voy a ingresar entre otras razones por las que expresé al comienzo que desbordan mis capacidades de digestión discernimiento comprensión y poder hacer una devolución este puntualmente de cada una de estas cuestiones con la certeza de que Juan José Bautista y Carlos Molina aportarán digamos con mucha mayor precisión analítica y mucha mayor capacidad dialéctica que lo que yo pueda haberlo hecho en estos minutos este y me quedo por acá muchas gracias muchas gracias por este ejercicio tan juicioso que has hecho y por señalar esto que es clave yo creo en la obra que es pensar la acción y especialmente esto que enunciaste y que está expresado en el texto de emancipación es humanización y aquí claramente en la convocatoria de hoy metodología científica y dialéctica de la historia cubre un punto central con lo que con lo que es la coyuntura que vivimos en los diferentes países latinoamericanos muchas gracias vamos a darle paso a vamos a darle la palabra al doctor Carlos Molina Velásquez doctor en filosofía iberoamericana se dedica a la investigación y a la enseñanza en las áreas de ética pensamiento crítico y cultura contemporánea en el departamento de filosofía de la universidad centroamericana José Cileón Cañas del Salvador coordina la colección digital y el archivo documental Fran Sinquelame también es miembro del grupo pensamiento crítico y la red bioética UNESCO y es actor del libro cuerpo ley y sacrificialidad la antropología crítica de Fran Sinquelame ha hecho algo extraordinario al documentar y al organizar este archivo en la universidad que es realmente un aporte para todos los pueblos del mundo y para el pensamiento crítico Carlos te damos la palabra gracias gracias solo quería verificar se me escucha bien ¿verdad? todo bien muy bien sí porque estas cosas son a veces caprichosas ¿no? o uno mete la pata bien muchas gracias por la invitación primero quiero decir que estoy muy contento he podido participar estar presente en otros dos coloquios de esta serie y le decía precisamente a Norman que han sido geniales y estoy muy contento de estar acá con ustedes amigos amigas compartiendo algo sobre esta obra tan importante de Franz esta parte del libro es la tercera parte o la parte C como dice en el texto bueno es un texto que originalmente se llamaba metodología positivista y dialéctica y dialéctica que es el nombre que tiene solo una uno de los capítulos ya en la versión final originalmente Franz le había llamado así porque era un curso prácticamente de hecho hay un cuaderno de cátedra que nuestro amigo Jorge Vergara nos facilitó para tener esa primera versión de esta parte y que pronto va a estar disponible en la colección virtual por cierto entonces quería mencionar esto porque hace alusión a un curso probablemente o a cursos que Franz impartió en Chile ahí por el 69 en el año 69 precisamente en esa época es que se publica el libro y seguramente ya tenía en mente esto también quería hacer un paréntesis no sé si se ha mencionado pero hoy según la UNESCO es el día internacional o el día mundial de la filosofía así que quería saludar a todos y decirles que bueno lo que no se creían que había un día de la filosofía pues sí hay muy bien ahora quería comentar esto de la parte a la que nos vamos a referir porque bueno más adelante vendrán los análisis de cómo es que se va constituyendo este libro y no es que yo haya hecho eso ni de lejos pero me parece que es llamativo e importante ver cómo Franz venía trabajando esto con mucha conciencia y también que no se trata solamente de algo que él se sentó a escribir y que no tuvo de alguna forma un proceso de retroalimentación porque si esto era un cuaderno de cátedra seguramente Franz pues pudo dialogar con las personas que iban a sus cursos y todo eso bueno el mismo Franz no lo puede decir pero creo que esto también es característico de la obra en general de Franz de Hinklehammer y bueno eso me lleva a otro comentario general antes de comenzar con el tema que yo quería tratar y es que esto ya lo han dicho los demás compañeros y lo digo así muy rápidamente la obra de Franz veamos tal vez no lo han dicho con estas palabras pero está está ya de algún modo formulado o están sus ideas fundamentales formuladas en sus inicios cuando vemos en el libro ideología del desarrollo dialéctica de la historia todos estos conceptos fundamentales de los que ya se ha hablado y que ahora también Yamandú pues ha recordado algunos de estos factibilidad la dialéctica trascendental la idea de trascendentalidad en Hinklehammer etcétera el humanismo de la praxis que ya también se puede leer en este libro uno puede observar como estas ideas luego se van desarrollando van volviendo digamos como en espiral y Franz siempre está encontrando nuevas aristas nuevas facetas como si fuera armando una pieza geométrica un sólido con muchas caras y esto es la tónica de su obra entonces en lo que sigue yo voy a tratar de concentrarme en un aspecto o en un tema o cuestión que es esencial en el pensamiento de Hinklehammer y que es importante para mí y creo que tiene relevancia que es el de la ética o sea cuando yo comencé a estudiar a Franz así en forma allá en el año noventa y siete mil novecientos noventa y siete que comencé a estudiarlo me interesaba mucho esto y la primera impresión que uno podía tener en esa época igual cuando después fui a hacer mi tesis y llegué al DEI y hablaba con algunas personas era bueno era muy digamos muy propia de las solapas de los libros no bueno Hinklehammer en los años setenta hacía esto se dedicaba a estos temas en los ochentas y esto otro y así y esto de la ética bueno es un tema más reciente que está ahí y definitivamente no es así o sea de hecho esa es precisamente lo más interesante que uno encuentra en ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia uno puede encontrarse con todos estos conceptos básicos claves incluido el de la ética y qué significa para Hinklehammer ya está presente ahí y luego lo que él hará es poner a contrastar discutir y a por decirlo afinar esos conceptos o esas ideas clave poniéndolas en diálogo con otros autores pensadores debates o introduciendo nuevas variantes que tienen que ver con los cambios en el mundo entonces yo quería compartir con ustedes algunas ideas que son a mi modo de ver claves para entender esta ética de Hinklehammer si quieren de entrada pensemos en una palabra que asociamos frecuentemente a la ética en Hinklehammer por parte de los que lo hemos leído los que lo conocemos y es la palabra vida vida humana la expresión vida humana o vida están estrechamente ligados a la ética en Franz Hinklehammer no es así yo creo que es algo que suele ser frecuente entonces quiero ir desarrollando la forma como a mi modo de ver en ideologías del desarrollo dialéctica de la historia están ya planteadas las ideas esenciales mediante las cuales luego Franz va a hablar de la ética de la ética de la vida y luego como ustedes saben desarrollará esas otras ideas hacia una economía para la vida también y quiero mostrarlo también compartiendo con ustedes dos o tres cuatro básicamente fragmentos pequeños que me gustaría leer así que me van a disculpar por eso pero yo creo que es bien importante para ver lo que nos muestra entonces no pretendo hacer un análisis exhaustivo además ahí está Franz pues y él sigue reflexionando sobre estas cosas pero les hablaré sobre cómo lo veo yo y bien la primera cuestión que hay que señalar es que cuando Franz habla de la ética en ideologías del desarrollo lo primero que señala con claridad es que debemos hablar en plural de las éticas que en la sociedad moderna están ya funcionando es decir la sociedad moderna no sólo la sociedad capitalista sino también la sociedad socialista dice construye estas instituciones no voy a repetir lo que se ha comentado acá por ejemplo en el coloquio anterior acerca de este análisis que hace de las estructuras de la sociedad de la formación de las instituciones de estas podríamos decir por un lado formulaciones trascendentales universalistas reglas universalistas y luego cómo se crean esas instituciones que al crearse hacen una especie de inversión de aquello que se suponía que es para lo que están hechas esas reglas y entonces ahí es donde aparece la necesidad de tomar de adquirir eso que llama la toma de conciencia trascendental no voy a repetir eso pero sí voy a enfatizar una cosa y es que no hay en en France desde el inicio un discurso que asume que si vamos a abordar seriamente el asunto de la ética debamos hacerlo como 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 un como una especie meramente de una opción psicológica o como si hubiesen grupos que son éticos y otras estructuras que son totalmente antiéticos algo así ¿no? de hecho el análisis que él hace es muy fino y podemos hablar entonces de una ética del capitalismo de una ética del socialismo las instituciones mismas para poder afianzarse en su poder necesitan crear esas éticas que como él explica son éticas de la igualdad luego podemos analizar eso de cómo aparece la igualdad formal de cómo hay una inversión de esa misma esos mismos principios y se crean sociedades desiguales y también son éticas de la eficacia o de la eficiencia más bien él creo que usa esa palabra la ética de la eficiencia y frente a estas y aquí viene el otro elemento frente a estas es que se debe pensar entonces en la ética entonces una primera cuestión es frente a qué vamos a pensar y claro de inmediato Franz sitúa la cuestión la cuestión es ¿cuáles son los presupuestos lógico trascendentales de las mismas ciencias empíricas? y hay uno de estos cuando la ciencia empírica quiere ser crítica quiere verdaderamente asumir un carácter crítico que es la toma de conciencia trascendental y esa toma de conciencia trascendental es una una toma de conciencia de esa dimensión trascendental que aparece en lo que ya se ha mencionado es el límite de factibilidad o sea el cálculo choca con unos límites todo todo intento de transformar y construir y hacer en la sociedad por las mejores intenciones del mundo probablemente choca con esos límites trascendentales la condición humana nuestra propia digamos deficiencia o nuestras propias problemas para resolver las cosas y entonces al tomar conciencia de esto automáticamente tendríamos que tomar conciencia de la falacia ya luego voy a volver sobre eso y de lo peligroso que resulta la aceptación acrítica del orden espontáneo entonces esa idea de que una sociedad mediante perdón unas estructuras mediante o instituciones mediante cierta reproducción de mecanismos con esto alcanzamos esos ideales que pretendemos es la confianza en el orden espontáneo entonces vean es bien interesante esto y eso les quería comentar porque cuando uno ahora piensa en Ginkgelamer hablando del orden espontáneo yo no bueno yo no sé si les pasa a ustedes pero a mí sí me pasó uno piensa de inmediato en todos esos desarrollos sobre el tema que él hace por ejemplo a mediados de los 90 en el mapa del emperador o después en el sujeto y la ley en el 2003 él dedica artículos a este tema pero ya en ideología del desarrollo y esto es la cuestión vean de hecho voy a copiarles aunque ya se ha reproducido bastante pero voy a volver a copiar acá en nuestro chat ahí está el enlace para leer y descargar el libro en ideología del desarrollo en la página perdón quiero ver 288 hay una cita que quiero leer porque me parece que es clave dice Franz en este texto de los 70 es necesario tomar conciencia del carácter trascendental del concepto racionalista de orden espontáneo ello no significa la destrucción de ese concepto se trata de descubrir su verdadera racionalidad para superarlo y mantenerlo en el carácter no consciente de los análisis trascendentales está implícita una irracionalidad que lleva en el momento de aplicarlos hacia la destrucción del humanismo en nombre del cual fueron elaborados vean dice después la clave de esta toma de conciencia es el concepto de no factibilidad trascendental del orden espontáneo que nos lleva a plantear el problema de la liberación humana en los términos de la supervivencia de una estructura que siempre es expresión de negatividad es decir es como si dijéramos bueno de hecho Franz lo dice vamos a replantear este problema de la liberación y por lo tanto ya ahí en ideología del desarrollo está bien claro este problema del orden espontáneo ya voy a volver sobre eso pero entonces y esta es también algo que quería leerles porque es genial entonces ¿qué notamos acá? de nuevo aparece eso que mencionaba al principio de cómo si ahora nosotros queremos entender a profundidad algunas ideas o como esas frases tan importantes de Franz que ahora nos golpean mucho nos impactan como pesimismo esperanzado si a mí si a mí alguien me me preguntara ¿qué quiere decir Franz con eso? porque de hecho ahí como dije ahí está Franz y él no se lo puede decir pero pero si me lo preguntan a mí y yo quisiera no sólo responder y dar una respuesta a pesimismo esperanzado sino también retomar algunas de las discusiones por ejemplo del coloquio anterior cuando Jorge y William etcétera estaban hablando acerca de esto que podemos alcanzar lo que no podemos lograr etcétera yo lo remitiría a esa a la página 290 de 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 ideologías del desarrollo dialéctica de la historia en la cual hemos esto que vean es muy interesante nos dice que la concepción de la toma de conciencia trascendental y de la factibilidad mediante el reconocimiento de la no factibilidad dice ahí hay un aparente acercamiento a los postulados del conservadurismo ese conservadurismo se deriva precisamente de la tesis de la no factibilidad y pone una frase siempre habrá pobres clases sociales dominación explotación no es cierto que a veces cuando leemos estas ideas de Franz sobre la factibilidad da la impresión de que es como y de hecho a veces así se interpreta es como si Franz nos dijera bueno es que no hay nada que hacer ¿no? ¿verdad? es pesimismo ¿verdad? o siempre estamos limitados por estos por esta dimensión trascendental etcétera ay entonces ¿cómo vamos a hacer? pero sigamos escuchando esto que dice Franz dice hay que respetar dice por tanto su existencia la del límite y hay que aprender a vivir contando con ellos por ejemplo los pobres pero el conservadurismo nunca llegó más allá de la comprobación del problema planteado por la no factibilidad de esa comprobación hizo la tesis de una clase dominante que insiste en conservar su poder es decir hay una distinción entre el pesimismo esperanzado que reconoce ese límite y el conservadurismo luego más adelante dice la no factibilidad trascendental es solo un punto de partida para combatir la existencia de estos fenómenos clases sociales habrá siempre nos dice el conservador pero lo que expresa no es nada más que la condición de la lucha contra la dominación clasista querer destruir las clases sociales como tales solo lleva a otra sociedad de clases si se tiene conciencia de la no factibilidad de la sociedad sin clases se puede anticipar el surgimiento de nuevas clases y tener en vista el desarrollo de una revolución permanente basada en la soberanía popular como único medio para acercarse de modo efectivo a la sociedad sin clases el conservador no es capaz de dar este salto dialéctico que se repite en todos los casos de enajenación mencionados por ejemplo dice sabiendo que siempre habrá pobres desde la perspectiva de france se puede anticipar que la pobreza en alguna forma volverá a aparecer a pesar de la lucha contra ella esta anticipación hace posible evitar el continuo renacimiento de la pobreza mediante una lucha ininterrumpida contra ella sabiendo que la lucha no tendrá éxito se cumple precisamente la condición necesaria para el éxito de la lucha yo creo que yo así respondería yo leería ese texto y diría mira ahí está el pesimismo esperanzado en los años 70 en ideologías del desarrollo y bien ahora indudablemente esto nos lleva a la cuestión más central aún de y entonces que constituye la ética para france y él lo dice claramente ahí en el texto a partir de la página 293 incluso así se llama una sección la dialéctica de la historia la ve como lo que constituye la ética esta ética en principio en principio es una ética científica podríamos decir es una ética dentro de las ciencias que luego él va a llamar empírico críticas o dentro de las ciencias sociales críticas ya no no es no es otra cosa primero eso segundo se trata de una ética racional solo que es una racionalidad de la lógica dialéctica de la que ya los otros camaradas han hablado o sea es esta racionalidad que descubre el concepto límite esa racionalidad que podemos oponerle al positivismo a la metodología positivista no es cierto es esa racionalidad de la que está hablando a la vez es una ética necesaria y es ética de la vida pero ¿qué significa esta necesidad y cómo está unido cómo está unida esa idea a la ética de la vida para eso me gustaría entonces referirme a otra parte del texto que yo creo que es muy interesante o más bien a otra idea a otra idea que ya está contenida en ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia pero que luego Franz desarrolla con más se podría decir con más claridad en un libro del año 2003 donde el sujeto y la ley les voy a poner ahí el enlace acá en nuestro chat para que también puedan descargar y leer ese libro este el sujeto y la ley en la página 200 déjenme ver aquí en la página 212 hay una cita Franz ha venido construyendo desde la página anterior varias ideas en torno a eso que llama la falacia de la modernidad que están presentes en estos pensamientos que se consideran emancipatorios y está presente dice tanto en Hume como en Marx ya que es casi como decir en los extremos pero pero lo interesante dice es qué es lo que se descubre frente a la falacia de la modernidad no sé si esto se ha mencionado antes pero esa falacia se indica realmente esa precisamente esa incapacidad para reconocer para tener esa toma de conciencia trascendental de la que hablábamos es decir cuando no reconocemos esos límites de factibilidad entonces no actuamos según lo que hablábamos del pesimismo esperanzado o según lo que decíamos acerca de de una liberación que incluye la conciencia de la no factibilidad sino que pretendemos realmente hacer que las instituciones se conviertan en nuestros ideales y terminamos destruyendo la vida ahora para para evitar esto o digámoslo de otra manera ¿cómo es que nos damos cuenta de que esto es una falacia? bueno porque descubrimos algo que está en el núcleo de la ética necesaria y voy a leer el texto que es al final de la página 212 del sujeto y la ley pero que es en realidad el desarrollo como van a ver de estas ideas que ya estaban en los años 70 dice Franz dice el resultado de la crítica a la falacia de la modernidad dice nos deja un legado este legado es la ciencia puede y debe pronunciarse sobre la ética pero lo que lo puede solamente dice si da cuenta de que la ética necesaria es resultado de una deficiencia del ser humano no de rasgos positivos de la naturaleza humana por esta razón resulta de lo que Jung llama la inferencia no de la deducción ni de alguna se refiere a la inferencia de la mente ni de alguna racionalidad ni de la naturaleza esto vale inclusive para la ética de la vida tiene su raíz ciertamente en el hecho de que el ser humano es un ser natural pero como la ética pero como la ética como ética perdón llega a ser necesaria y esto es la clave por el hecho de que las éticas institucionalizadas necesitan ser contestadas por una ética de la vida para que la sociedad como conjunto puede existir no voy a seguir ustedes pueden leerlo por supuesto pero sí quiero poner el énfasis en lo que esto implica para entender otras ideas más recientes de Franz aunque ya de algún modo el germen está aquí las expresiones son posteriores bueno no posteriores al texto del 2003 sino más bien a ideologías del desarrollo que es de los 70 por ejemplo su expresión asesinato de suicidio que él llama el postulado de la razón práctica o el núcleo desde el que surge la ética yo creo que es importante entender que esta ética de Franz es una ética donde el núcleo lo constituye la reflexión trascendental es una reflexión trascendental dentro de las ciencias mismas y por lo tanto es una ética que se constituye como interpelación necesaria de toda ética posible esa es la necesidad a la que se refiere en el caso de asesinato de suicidio me parece que es fundamental ver este carácter la expresión asesinato de suicidio a veces podría interpretarse y no me cabe duda de que esa impresión puede dar luego Franz habla de ética de la vida habla de una de una obligación con la vida etcétera sin embargo eso no quiere veamos eso no significa en ningún momento que cuando habla del suicidio se refiere a la decisión que alguien puede tomar de quitarse la vida si más bien se refiere al suicidio colectivo de la humanidad entonces funciona como una especie de límite trascendental en ese sentido es coherente con esto otro que Franz también señala ahí mismo en el sujeto y la ley o sea no dice él esta ética es una también en ideologías del desarrollo hace referencia a esto que voy a decir esta ética no implica que se nos diga que tenemos un deber tenemos algo que debemos hacer y que ese deber es deducido o sea se extrae de alguna explicación de los hechos no de hecho podemos rechazar actuar de esa forma pero lo que sucede dice él es que si lo rechazamos estamos al mismo tiempo renunciando a la racionalidad en la ciencia entonces a eso se refiere Franz cuando cuando señala esta especie de necesidad de la ética es como ya dije una reflexión trascendental dentro de las ciencias entonces dentro de las ciencias cuando aparece la posibilidad como él ya se lo planteaba a Apple en unos debates la posibilidad de el suicidio colectivo de la humanidad bueno obviamente ese suicidio colectivo que es posible debemos de alguna forma postularlo como imposible es decir debemos reconocer que en tanto no aclaremos que nuestra ética en las ciencias sociales que pretenden ser críticas declara este suicidio colectivo como imposible debemos darnos cuenta que eso volvería de cualquier forma toda la misma praxis humana en algo no válido y no bueno o sea vuelve imposible toda racionalidad lo cual no quiere decir que no podamos digamos en un sentido individual decidir bueno voy a quitarme la vida o sea que asesinato de suicidio es una expresión un desarrollo posterior de toda esta idea de cómo la reflexión trascendental está presente en la instauración de una ética dentro de las ciencias empíricas entonces esta 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 ética solo un rasgo más quisiera o un par de rasgos más quisiera destacar porque veo que ya me quedan como cuatro minutos entonces quería solamente señalar que el hecho de que usemos la palabra trascendental tampoco debe hacer que pensemos que se trata de una ética universal en el sentido que es usual que se entienda la palabra como general algo así como bueno independientemente de donde estemos y quienes seamos esto vale para todo el mundo bueno en realidad en ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia en la página 295 france comienza a hablar sobre eso ahí está muy claro que se trata de una ética dice de las clases dominadas más adelante france utiliza otras expresiones para referirse a esto obviamente hablamos del sujeto el sujeto que grita el sujeto viviente etcétera pero pero esto no es una opción podríamos decir o no no es que se trata de una ética donde hay un acto de voluntad en el que decimos nos pondremos de lado de la clase dominada sino que otra vez vuelve a aparecer el criterio fundamental que es la reflexión trascendental porque sencillamente la ética que está en función de las clases dominadas es la que surge de la toma de conciencia trascendental si nosotros al mismo tiempo de ser éticos queremos ser lógicos en el sentido que le da france a la lógica esa lógica dialéctica pues entonces estaremos en favor de las clases dominadas es bien importante esto y creo que es algo que debe desarrollarse más lo que pasa es que no hay mucho tiempo para seguir con esto pero en el mundo del pensamiento latinoamericano otros pensadores también van en esta dirección obviamente podemos pensar en Enrique Dussel quien estuvo al principio pero yo también estaba pensando en Ignacio Yacuría este filósofo y teólogo salvadoreño que fue asesinado y por cierto estamos conmemorando ese aniversario el lunes 16 se conmemoraban 31 años de que fueron asesinados los jesuitas en la UCA entonces Yacuría incluso habla de una ética que hace una opción por las mayorías populares o sea la idea de si se puede hablar de esa forma de la ética fiel a la realidad histórica en Yacuría pues es aquella que encuentra el mayor lugar o el lugar preeminente de la realidad dice él obviamente él lo deduce de una formulación que yo diría que se podría llamar metafísica muy especial que tiene que ver con algunos conceptos clave que toma de la filosofía de Subiri no es como en el caso de Franz pero las relaciones o los puntos de contacto son muy interesantes y finalmente y con esto iría terminando creo que es preciso señalar que volvamos a la idea de vida vida humana y tendríamos que decir algo y es que la ética tal como yo lo entiendo en Franz Hickelhammer es una ética de la vida humana pero no es una ética naturalista de la vida es decir no es una deducción de propiedades naturales ni de alguna idea de naturaleza humana esto también me parece a mí que podría ser podría dar pie para interesantes reflexiones acerca de cómo la ética o las ideas sobre la ética de Hickelhammer pueden relacionarse o inscribirse dentro de los debates de la metaética por ejemplo y otras ideas al respecto ¿cómo es que deducimos? ¿cómo es que extraemos esta idea? ¿o en qué sentido apelamos a la vida? pues no en un sentido naturalista no es deducción de propiedades naturales no se trata de una especie de compromiso con aquello en lo que consiste nuestra naturaleza de hecho hoy por hoy con lo que Franz ha trabajado en su ética no podríamos decir de ninguna manera que por ejemplo esta frase que siempre debemos optar por la vida no no es cierto es decir es algo que nos no entra aunque podríamos coincidir pero de lo que él ha señalado no se puede extraer esa conclusión lo que sí se puede decir es que una ciencia empírico-crítica tiene que y que asuma la toma de conciencia trascendental tiene que postular que asesinato es suicidio porque de otra forma ese no reconocimiento de la toma de conciencia trascendental la lleva por decirlo así a generar un conjunto de reflexión teórica y al mismo tiempo de praxis que al final ponen en peligro la existencia de la vida humana en general pero no se trata de actos específicos de peligro a la vida o algo así muy bien eso es lo que yo quiero compartir y me quedo hasta acá y estoy ansioso por escuchar a Juan José Bautista y también a ustedes con sus participaciones gracias Carlos muchas gracias creo que aunque los los presentadores hoy no se habían puesto de acuerdo podrían podríamos decir que fue una excelente continuación de la presentación de Yamandú enlazando todo el tema de la ética de la cual Carlos es un maestro y también poniendo en diálogo el texto del sujeto y la ley yo creo que una de las cosas más importantes que ha hecho el maestro Finkelamer es precisamente abrir toda esta cantera de diálogo de saberes en las regiones en los diferentes países y diferentes profesiones de tal forma que podemos desde cada región interpretar qué traduce para nuestros contextos esto de asesinato y suicidio entonces vamos ya como ha sido anticipado por Yamandú y Carlos vamos a darle la palabra al doctor Juan José Bautista de Gales él es boliviano Aymara estudió ciencias sociales en la universidad mayor de San Andrés y se doctoró en filosofía en la universidad nacional autónoma de México con una tesis sobre el problema del conocimiento en América Latina trabaja en la universidad autónoma en la ciudad de México en donde imparte la cátedra Enrique Dussel y en la universidad autónoma de México también ha sido cofundador de la revista autodeterminación tiene numerosos artículos entrevistas ensayos académicos ha tenido una una carrera académica de mucho renombre le fue otorgado el premio libertador 2016 por su libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? y Juan José nos ha dicho que lamentablemente hay un problema técnico no tendremos el video la cámara pero vamos a tener el audio entonces vamos a seguir cuidadosamente su presentación porque como dije es es realmente un experto en todos estos temas y a pesar digamos de las condiciones tecnológicas dijo no puedo dejar de participar de este coloquio y nos trae su aporte entonces Juan José muy bienvenido gracias buenas noches si se me escucha muy bien ahí está bien bueno muchas gracias por la presentación Lilia quisiera agradecer a los organizadores de este coloquio por haberme invitado al mismo cuando vi el anuncio de que había hecho Jens y Mora una otra edición digitalizada de ideologías del desarrollo pues yo me alegré muchísimo porque este bueno aparte de ser una obra de nuestro querido Franz a mí parece que es una de las obras centrales y haber hecho una corrección como la que hizo me parece él comentaba en una de las presentaciones que corregió cosas como mercancía y mercadería ese tipo de palabritas digamos que pueden ayudar a entender o no digamos el contenido del texto y evidentemente leí la introducción a la segunda edición muy bonita muy pertinente su poco va en la línea de lo que trabajamos desde el pensamiento del colonial este todo pensamiento que tiene una pretensión seria y honesta de universalidad siempre empieza en un locus o sea hay un locus de enunciación en este caso digamos es la experiencia que tuvo Franz en la década del toda la década del 60 y en este caso digamos en el partido del 70 durante el gobierno de Allende que fue una escuela política para el fundamental y en parte digamos para muchos de nosotros en el caso de Bolivia pues prácticamente convivimos digamos por no solamente la cuestión cultural sino fronteriza con no solamente geográficamente sino política cultural y hasta históricamente con la experiencia chilena bueno el tema que el tema que nos toca es sumamente por un lado importante y por otro lado complejísimo ¿no? entonces para para poder entender lo que lo que quiero decir no es para desanimar a la gente sino solamente para que tengan conciencia digamos del grado de dificultad que implica no solamente este libro en particular sino en general el pensamiento de Franz ¿no? impacta a mucha gente pero mucha gente digamos como que no sabe qué hacer bien digamos con 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 el texto ¿no? este servidor ha hecho su tesis de maestría en filosofía y del doctorado en filosofía sobre la obra de Franz en la maestría me tocó trabajar de modo central a ideologías de del desarrollo ¿no? fue fue mi texto central ¿no? empecé a trabajar la obra de Franz en el 95 y el texto digamos con el cual ingresamos en su pensamiento para nosotros en ese entonces era crítica a la razón utópica entonces como yo ya estaba en filosofía estaba metido siempre mi problema era saber no solamente cómo es que piensa un pensador cuando piensa sino de dónde toma los conceptos y categorías con los cuales él trabaja un tipo de pensamiento en este caso los problemas que aparecen en la teoría siempre esa ha sido mi preocupación para saber qué hacer con la obra de un autor ¿no? siempre digo Althusser no entendió un comino de la dialéctica porque su problema era leer el capital y el problema no es leer el capital el problema no es solo entenderlo el problema es saber trabajar con el capital y para poder trabajar con el capital ponerse a leer es completamente insuficiente digamos en el ámbito de la dialéctica es quedarse en el primer nivel en el nivel óntico y no aspirar siquiera a elevarse al ámbito de la reflexión y peor de lo que sea el pensar que es digamos lo propio del pensamiento dialéctico ¿no? Entonces en la tesis de maestría que lo hice entre el 2001 y el 2003 yo tenía pensado exponer en la coca teoría del pensamiento de Hinkielam que en mi opinión está básicamente en las armas ideológicas de la muerte crítica a la razón utópica y el mapa del emperador digamos esa su trilogía de las como puedo decir de las críticas digamos de los libros en los cuales él hace una reflexión metodológico epistemológica con la cual a cada momento va adelanzando su pensamiento siempre digo un pensador es pensador cuando hace una reflexión epistemológico metodológica en serio pero Hinkielam al igual que Marx no hace una hace varias ¿no? en mi opinión mínimamente hace tres sino cuatro ¿no? entonces porque la realidad está en movimiento y a cada movimiento que hace o a cada giro que hace digamos a cada revolución que hace en el sentido de giro ¿no? a veces aparece de otro modo y entonces el aparecer de otro modo implica para poder entender la novedad del aparecer de otro modo otra reflexión de carácter metodológico epistemológico ¿no? entonces en mi opinión en ideologías del desarrollo es la primera vez que Hinkielam hace una reflexión de esta naturaleza ¿no? entonces cuando estuve yo queriendo hacer la tesis de pronto me doy cuenta que los conceptos y categorías que están en las armas ideológicas de la muerte que son fundamentalmente relativas al modo como es que Marx desarrolló el método dialéctico y como es que Hinkielam estaba actualizando en el presente nuestro ese tipo de desarrollo yo dije ¿de dónde toma esto? por ese motivo me fui a la obra anterior a las armas ideológicas de la muerte y entonces encontré que el texto por eminencia era ideología del desarrollo y la tercera parte por eso cuando me invitaron a la tercera parte dije esta es esta es mi agua ¿no? o sea aquí es donde me muevo bien que es lo que digamos he trabajado mucho 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 entonces bueno como yo como yo ya estuve en filosofía en cursos inclusive con Ricardo Guerra sobre Hegel la dialéctica con cursos sobre la ciencia y la lógica con Düssel todo eso y ni qué decir de las lecturas del marxismo digamos yo llegué a la reflexión dialéctica que Ginkiel Amar hace en la tercera parte de ideologías del desarrollo ahora me voy a centrar en el texto este digamos no desnudo ¿no? sino con una relativa preparación ya entonces cuando me meto a trabajar ¿no? a veces pareciera que el libro la parte a veces estuviese dividido digo parece estoy diciendo que sea así pareciera que está dividido de modo similar a la estructura de la ciencia de la lógica o de la fenomenología del espíritu en la segunda parte ya hace Ginkiel Amar una reflexión de este la dialéctica en Hegel que ahí bueno Ginkiel Amar va mostrando el carácter liberal de la dialéctica hegeliana ¿no? primero después el modo como el marxismo del siglo XX inclusive hasta el día de hoy han hecho una reflexión dialéctica digamos insuficiente de Marx y para poder demostrar eso entonces Ginkiel Amar desarrolla en la parte C su recepción de la dialéctica por un lado en Hegel y por otro lado en este Marx cuando yo llego a eso descubrí una cantera descubrí una mina y bueno este escribí la tesis el el 2005 y el 2006 ustedes saben este por la política en Bolivia decidí volver a Bolivia y este llegué exactamente el día que lo estaba posesionando a Levo en Tiahuanaco y ahí me encontré con muchos alumnos y les dije tenemos que trabajar la ciencia de la lógica o sea con el tercer capítulo de ideologías de desarrollo que es la referencia dialéctica yo me di cuenta de que el problema estaba ahí pero todavía sin mucha claridad entonces dimos un seminario este de seis meses eh diez horas a la semana en el 2006 para trabajar la ciencia de la lógica de hecho tengo el comentario yo lo voy a publicar solamente necesito espacio para poder este convertirlo ya en un en un texto académico no entonces después de ello en el 2006 yo dije ahora sí vamos a Marcos y agarramos el capital de Marcia igual todo esto en Bolivia y en pleno proceso este de cambio este liderado por el MAS en este caso el compañero Evo Morales ahí ahí teníamos todavía un espacio de trabajo que nos brindaron entonces se trataba como en Hegel por un lado en la fenomenología de cómo es que el pensar se puede apropiar del presente y cómo es que el presente no solamente ha dado un giro a eso se le llamaba antes esta revolución en la física ha dado un giro de tal modo que la realidad es de otro modo y entonces hay que pensarla de otro modo y entonces empezamos a descubrir al Marx de Hinkieland en su hipótesis la dialéctica de Marx está en la teoría del fetichismo está en el tomo uno del capital está en la segunda edición del tomo uno del capital y durante todo este tiempo lo hemos ido comprobando con creces que esta su hipótesis este digamos dio en el mero mero clavo y gracias a eso Hinkieland se puso por delante del marxismo del siglo XX inclusive de los marxistas este hasta hasta el día de hoy que es aquello que descubre Hinkieland en esta lectura metodológico epistemológica de la dialéctica hegeliana de que humanamente especialmente en el capitalismo o en la modernidad los seres humanos para poder entender lo que sea la realidad producen o deducen de la realidad modelos ideales o modelos de imposibilidad ¿no? y a partir de esos modelos ideales o principios de imposibilidad ¿no? es como no solamente le dotan de sentido a la realidad sino que ahora la realidad les puede aparecer con sentido ¿no? y en la dialéctica hegeliana ese es el contenido específico de la doctrina del concepto Hegel muestra cómo es que en el plano de la ciencia la escalera por decir está en la fenología del espíritu pero en el plano de la ciencia que es ya la ciencia de la lógica siempre empezamos en la tematización de la realidad a partir de entes que nos aparecen ante los ojos ante las manos en la realidad ¿no? y cuando uno está sumido en la reflexión dialéctica a partir de esos entes se remonta a lo que está contenido en los entes en el caso de Marx lo que a uno le aparece en la en la realidad en este caso en el mercado son mercancías el capitalista lo que quiere entender la mercancía es partir de la mercancía Marx dice no no se puede eso se puede entender el sentido de la mercancía a partir de lo que está presupuesto de lo que está contenido y lo que está contenido son simples relaciones humanas y eso es dialéctico en el sentido de que Hegel muestra cómo es que eso aparece en la doctrina de la esencia ¿no? la esencia contenida en el aparecer siempre está mediada por por relaciones humanas ¿no? el problema bueno hasta aquí digamos ha llegado la mayoría de los marxistas y se han quedado ahí ¿no? no llegan al problema de la doctrina del concepto porque en Hegel aparece como teología ¿no? y es cierto que en Hegel aparece como teología es es teología ¿no? cuando los marxistas se enfrentan a la doctrina del concepto ven digamos el carácter teológico de ese contenido inmediatamente lo despachan porque supuestamente Marx ha superado a la teología o en este caso a la religión y ahora digamos con la obra de Franz tranquilamente podemos decir de que Marx en el capital y hasta el final de su vida su obra es teológica en el sentido que es una crítica de los fetiches o de los ídolos que el capital y la modernidad van produciendo a cada momento ¿no? esto lo pudimos entender posteriormente tuvimos una estancia académica en Manhattan University una estancia doctoral en la cual tuvimos dos seminarios sobre la obra de Hegel con así especialistas alumnos de Terzi Pinker de la obra de Hegel ¿no? y ahí sí digamos pudimos ver el carácter este teológico y gracias a eso descubrimos cómo es que Marx al carácter teológico digamos del modelo trascendental a partir del cual se entiende el capitalismo es un fetiche o sea el dios de Hegel que es el dios del capitalista que es el dios luterano que es el dios del burgués etcétera es un fetiche esto es gracias a Inkelamer nos damos cuenta que Marx nunca se quedó en la en el fetichismo de la mercancía sino que y por eso hay que leerse digamos ahora decimos las cinco redacciones del capital Marx a partir de el descubrimiento de cómo es que el fetiche aparece en la mercancía el fetichismo le pasa al dinero le pasa al capital le pasa a las categorías de la economía política burguesa gracias a Marx le pasa el fetichismo a las categorías de la ciencia social y también gracias a Marx le pasa a las categorías de la filosofía en este caso analítico este neopositivista digamos tipo tipo Popper porque él más que hacer ciencia lo que hace es filosofía de la ciencia se quiere producir el método gracias al cual cualquier tipo de pensamiento que expira a hacer ciencia se pone a sí mismo como ciencia entonces cuando descubrimos la especificidad que tiene el contenido de la doctrina del concepto o sea los modelos ideales y desde ahí empezamos a repensar el capital descubrimos lo que Kinkielamer ya lo dice de modo amplio en las almas ideológicas de la muerte de que la modernidad que en sentido estricto es burguesa o sea la modernidad es el momento cultural histórico que como despliegue para su justificación y fundamentación produce la burguesía no sólo la sociedad es moderna o sea burguesa sino también la modernidad es burguesa y ahora tenemos cualquier cantidad de argumento en Marx para poder demostrar esto entonces cuando descubrimos esto descubrimos con Franz él lo dice como el fracaso del socialismo del siglo XX de que al no haber reflexionado en este plano el plano de los modelos ideales y otras trascendentales el marxismo el pensamiento de izquierda y el socialismo se queda atrapado en el marco categoría del pensamiento moderno que ahora ya no aparece como burgués aparece como científico aparece como moderno al quedarse atrapado al interior de los prejuicios contenidos en el marco categoría del pensamiento moderno o sea burgués el marxismo y el socialismo del siglo XX recaen en lo que quieren criticar no entonces Hickelhammer muestra cómo es que Marx sale de eso y en parte Hickelhammer sale de este círculo tautológico gracias a reflexionar perdón voy a tomar poquito de agua gracias Lilia ¿cuánto tiempo me queda? Mira pues estás en la oportunidad de hacer un buen digamos cierre porque tu exposición ha sido brillante estamos siguiéndote sin problema de que no ya está bien 10 o 15 minutos unos 10 minutos y puedes redondear ya está bien entonces cuando el marxismo del siglo XX y esto se puede mostrar casi en todos los marxistas en todos los socialistas nos reflexionan nos reflexionan en el plano de la autoxina del concepto o sea de los modelos ideales o sea del pensamiento trascendental al final quedan atrapados al interior de lo que quieren criticar pongo un ejemplo sencillito que lo dice Marx y también lo dice Franz ¿no? y yo lo tomo a partir de Marx cuando Marx se pregunta ¿cuál es el contenido de la mercancía? ¿no? las relaciones sociales y siempre digo las relaciones sociales en Marx es un concepto negativo crítico son relaciones de dominio y explotación ¿no? dominio y explotación de la naturaleza dominio y explotación de el trabajo humano o del ser humano ¿cuál es su forma? su forma son las relaciones jurídicas o sea el derecho moderno que ampara este latrocín esta destrucción esta sistemática y que cuando consumo esa mercancía lo que estoy consumiendo es ese contenido ahora bien cuando por decir digamos una mercancía un celular cuando abro el celular lo parto el celular yo no veo dentro del celular al mercado mundial o al capitalismo o a la modernidad yo solo veo entes cosas entidades físicas no veo nada más pero la teoría del fetichismo sirve para mostrar de que la sangre que está chorreando en el contenido de la mercancía se puede ver con conceptos y categorías esto es cuando parto de un modelo ideal cuando parto de un marco categoría que me permite ver eso y en la sección de la el fetichismo de la mercancía más por eso hace casi al final un repaso de los modelos ideales previos al capitalismo y con los cuales surge en parte el capitalismo no y al final dice finalmente imaginemos el reino de la libertad es otro modelo ideal es otro marco categorial es otro criterio de imposibilidad a partir del cual se puede entender toda la realidad de otro modo no cuando dice eso en parte está diciendo como se llama este Marx no podemos partir del mismo marco categorial de la misma racionalidad del mismo criterio con el cual la modernidad ha producido no solamente las relaciones económicas sino también cultura política e historia que están contenidos en sus conceptos y categorías ¿no? y cuando el pensamiento crítico de izquierda o el marxista asume ese lenguaje está asumiendo esa visión de la idea y por eso pierde horizonte de criticidad ¿no? entonces cuando Marx dice imaginemos finalmente el reino de la libertad es una secularización del reino de Dios pero no es cualquier reino de Dios ¿no? y aquí digamos en parte la deuda teórica existencial con Franz gracias gracias a esta su hipótesis yo agarro marxistas que han pensado de modo similar a él como Ernst Bloch y Walter Benjamin o sea si alguien quiere entender la especificidad crítica del pensamiento de Franz tiene que tematizar el contenido por un lado de la doctrina del concepto en Hegel que es el modelo ideal a partir de lo cual se piensa la modernidad y de la teoría del fetichismo en Marx con la cual Marx cuestiona desfonda el contenido de la doctrina del concepto de este Hegel al mostrar de que la modernidad o quien tiene conciencia moderna no ve las consecuencias nefastas que produce el capitalismo y la modernidad gracias al modelo ideal de la modernidad y que cuando alguien se sale a otro modelo ideal como el de Marx entonces puede ver todo lo nefasto que produce el capitalismo y la modernidad o sea no es nomás bueno estaba al interior de la modernidad de su mercado categorial y ahora me voy a salir con Marx atreviendo la libertad es hacer de modo explícito esa reflexión este metodológico epistemológica que lo hace Francia y no y por eso en parte digamos este la complejidad y que desgraciadamente es o alude digamos al pensamiento este dialéctico en digamos su versión más abstracta si se quiere o si no más más compleja y o este más trascendental cuando nosotros agarramos esta sospecha y decimos bueno pues este Franz al igual que Marx es alemán no y como Franz no vivió el tiempo de Marx en el en el siglo XX él hace una actualización de ese tipo de reflexión y en el caso nuestro bueno y él lo hace él lo dice muchas veces en América Latina no por un lado Chile y por otro lado bueno Centroamérica América Latina en general entonces en nuestro caso decimos nosotros no somos por un lado alemanes ni este hemos vivido en el siglo XIX no por un lado estamos digamos ya en el siglo XXI pero por otro lado tampoco somos digamos judíos como en el caso de Marx ahora hay mucha muchas hipótesis como para poder mostrar por qué es que Marx produce su teoría del sexismo en esta nueva lectura que estamos haciendo apoyada digamos por la obra de Broch y de Benjamín es que lo decimos así la derética de Hegel es la secularización del misticismo cristiano en cambio la de Marx es la secularización del misticismo judío y esto se puede ver muy bien en la obra de Broch y de Benjamín bueno nosotros nosotros no somos alemanes no somos europeos estamos en el siglo XXI en América Latina y casualmente somos descendencia andino-amazónica cuando me afrento al problema digo ¿y ahora ahora qué hago? ¿no? entonces justo estábamos por eso en los inicios del proceso de transformación aquí en Bolivia y decidimos asumir el punto de vista o sea el modelo ideal o sea el pensamiento trascendental el principio de imposibilidad contenido en el mundo andino-amazónico y por primera vez nos aparece la irracionalidad in toto del pensamiento moderno europeo occidental de carácter en sentido estricto burgués y entonces ya no solamente podemos desarrollar este Franz sino también Marx ¿no? pero gracias a este a este tipo de esfuerzo para cerrar voy a poner un ejemplo de esto ¿no? de lo que significa siendo crítico estar todavía atrapado al interior del marco categórico del pensamiento moderno perdón voy a tomar algo no el primer día de la presentación de este libro el profesor Dussel le hizo una observación a uno de los últimos textos de Franz ¿no? en los cuales supuestamente la vida el concepto de vida aparece como un valor ¿no? entonces para hacer la crítica Dussel decía de que por ejemplo ¿no? la manzana ¿no? muchas veces ha puesto el ejemplo de la manzana y del agua la manzana tiene propiedades físico físico químicas biológicas ¿no? gracias a las cuales se puede convertir en alimento pero en sí mismo no es si no es gracias a un sujeto que constituye a la manzana en alimento y lo mismo ponía con el ejemplo del agua ¿no? el agua tiene propiedades físico químicas ¿no? que bueno frente a un sediento el sediento constituye al agua en un elemento digamos fundamental para la vida ¿no? entonces en ese sentido la la vida no podría ser un valor sino el fundamento de los valores y en ese sentido digamos si no es un valor entonces es algo que tiene dignidad es lo que decía bueno vamos a hacer el problema ¿qué pasa si yo veo a la manzana o al agua o este problema desde la perspectiva de los pueblos originarios ¿no? y tiene esto que ver con lo que está presupuesto siempre en el ente en este caso en el caso de Marx en la mercancía cuando un pensador o sea quien sea atiende en el caso de la mazana o de la agua o cualquier otra dimensión de la vida solo al aspecto físico es como si atendiera solamente a la forma o al aparecer en este caso del ente que digamos de la de la mercancía ¿cuál es el marco categorial que permite esto o sea considerar a todo en este caso a la vida solamente en su dimensión material y no digamos en la dimensión espiritual físico digo subjetiva o de contenido es el pensamiento moderno constitutivamente secularizado y secularizante es el que impide atender a todo aquello que está contenido en todo aquello que aparece ante nosotros ante los ojos o ante las manos ¿no? Fahane Hyde etcétera ¿no? si yo veo desde la perspectiva del mundo andino-amazónico pero es similar en todos los pueblos originarios no solamente de la vía yala sino también de otro tipo de cultura pongo el ejemplo de la hoja de coca ¿no? entonces preguntándoles a los amautas ¿no? si si a la coca si sabemos que la coca es inalmama ¿por qué le decimos coca? entonces dicen porque toda la realidad tiene dos elementos y o dos componentes el primero es el modo de aparecer o su dimensión física ¿no? y el segundo es el contenido que está contenido que es espiritual ¿no? dice el Rúa es la fuerza gracias a la cual digamos hay lo que se llama vida ¿no? entonces entonces cuando nos relacionamos con la hoja de coca como hoja de como hoja física su nombre es coca y cuando nos relacionamos con la subjetividad contenida con la persona contenida en la hoja de coca entonces nos relacionamos con ella en términos de inalmama ahora ahora cuando nos relacionamos solo con la dimensión física ¿no? eh la relación es aparente y superficial solamente entramos en real contacto cuando nos relacionamos con la coca como inalmama como subjetividad como persona casualmente hace un mes o algo estuve leyendo reflexiones de este de cabalistas acerca de la Torah ¿no? en este caso digamos del Pentateuco entonces así de entrada dice cada que ustedes lean en la Biblia de algo superior o de algo inferior ¿no? siempre piensen de que cuando se refiere a algo inferior se está refiriendo a la cosa física y cuando se refiere a la a la parte superior se está refiriendo a la dimensión espiritual y ponen como ejemplo la destrucción del del templo del primer y del segundo templo dice en principio había una unidad entre el momento superior y espiritual todo el mundo este se acercaba a través del momento inferior o sea no no es que se esté depreciando al contrario se le quiere dar su dignidad total porque gracias a lo físico se puede acceder a lo espiritual ¿no? entonces gracias al inferior se puede acceder a lo a lo superior ¿no? si esto es así ¿no? si esto es así esto querría decir que mientras yo parta tome como ciertos y verdaderos los conocimientos que produce acerca de la gelea y de este caso de la vida el pensamiento moderno voy a seguir ateniéndome solo a su dimensión física que es la inferior es la fundada no es la fundante si me salgo a otro marco categorial a otro horizonte de comprensión como en este caso el mundo andino amazónico entonces voy a tomar en cuenta los dos y entonces es posible que sea que siga siendo posible no solamente la reproducción de lo que significa la vida humana sino también la vida en general entonces en parte Hinkler llega a esto con su concepto de valor vida humana ya no habla solamente del valor o de la o de la teoría del valor sino que habla del concepto valor vida humana que pasa si junto con el concepto de valor vida humana ahora agregamos el valor vida de la Pachamama la relación con toda la realidad cambia radicalmente y entonces ahora podemos acceder no solamente a otra comprensión de lo que es la realidad en general sino a la posibilidad de seguir produciendo y reproduciendo la vida conforme ya no a la modernidad sino conforme a lo que debió haber sido cuando apareció lo que se llama vida en general ¿no? pero esto implicaría ¿no? ahora darse cuenta de que si yo parto del marco categoria del pensamiento moderno a lo fundado lo hago parecer como fundamento el fundamento es el es lo trascendental lo espiritual el contenido sin el cual lo físico o material no existe entonces puedo retomar el concepto de valor vida humana que ha estado desarrollando Franz pero digamos proyectándolo ¿no? ahora esto yo lo digo digamos de modo fraternal a Franz yo no entiendo como Franz estuvo de acuerdo con la crítica de Duce cuando el modo como Franz ha estado desarrollando el concepto de valor vida humana es mucho más poderoso que la teoría habitual del valor cuando llegamos nosotros a este punto en la capital no hombre ustedes no se imaginan hasta la teoría del plusvalor cambia radicalmente y entonces podemos bueno ahora sí ver prácticamente empíricamente que otro mundo es posible muchas gracias bueno espero que se escuche el aplauso que estamos dando desde aquí desde los diferentes lugares desde los diferentes países y diferentes grupos también de pensamiento crítico importantísimo pensar también como lo ha hecho Juan José qué significa desde el pensamiento andino-amazónico esto que estamos reflexionando yo creo que esta ha sido una lección muy importante y traer una reflexión sobre la hoja de coca ha sido fundamental porque por otro lado ha significado para nuestros pueblos persecución y ha significado muerte y cómo reinterpretar esa historia a la luz del pensamiento crítico y ponerlo en la dimensión de subjetividad yo creo que un aporte extraordinario tenemos aquí a Franz Kinkgelamer en la reunión y dado que es nuestra última sesión por ahora entonces vamos a darle la palabra para que Franz nos haga un cierre así como el primer día dio unas palabras de apertura y dado que su esfuerzo su pensamiento su testimonio de vida ha generado toda esta pluralidad de ideas hoy entonces merecemos que Franz nos dé sus palabras entonces prende por favor el micrófono y te escuchamos bueno Lilia muchas gracias mira quiero empezar con un agradecimiento especialmente a dos personas y eso es por un lado Henry Mora y por otro lado Norman Solor ellos empezaron con recuperar este libro no yo yo casi se me había olvidado tenía ejemplares pero ni los moví y ahí lo sacaron y entonces yo lo claro lo volví a ver y me di cuenta que realmente ahí se hablaba de algo muy central no solamente en este tiempo en lo que yo estoy pensando sino hasta hoy ese es como es como un proyecto pero hay más ahí realmente me di cuenta de nuevo que este libro se publica en 1970 y 1970 es un momento histórico muy especial es todavía el mismo momento de 1968 porque el enorme cambio tiene lugar pero no tiene lugar en un solo día ni en un solo año los años 60 hasta 73 hacen un cambio profundo de la sociedad humana y es estaba yo en Chile estaba participando en las discusiones y ahí tomé el libro pero el libro es realmente no tan personal como parece es realmente un producto de una de un momento histórico y de una enorme discusión que no era solamente en Chile que era en todo el mundo pero yo la viví en Chile y Chile era un país algo especial en este momento eso era que era 68 lo que recordamos inmediatamente levantamiento rebelión de los estudiantes pero no nos ocurre enseguida que haya otro y que para el futuro ha tenido una enorme importancia que es la primavera de Praga el socialismo la rebelión en el socialismo se empieza a reformular lo que es socialismo y eso tiene mucho que ver con lo que es el levantamiento de los estudiantes y eso volvió y con mucha fuerza en Chile es decir el socialismo chileno es muy vinculado con un cambio de la historia mundial que es de los años 60 y ahí en cuanto al socialismo hay una reformulación el socialismo soviético está estaba perdiéndose está vaciándose ha tenido su sentido en la primera choca ya casi irracional con el nazismo alemán y mucho de lo que se ha hecho ahí es resultado de este este enfoque pero ahora aparece como un nuevo socialismo y eso y ese no es el socialismo que hemos también vivido en Praga seis meses en Chile tres años era un socialismo ahora que no era a partir de conceptos dogmáticos ni estructurales no es un socialismo que parte de la expropiación de la propiedad privada es algo secundario se parte de la intervención de los mercados en función de la vida humana y eso es muy vinculado con la revolución estudiantil que también era aunque no digamos era mucha tendencia al socialismo y muy crítica al socialismo soviético y esta por el otro lado ahora podía revelar en contra de las lo que llaman el sistema sistema puede ser soviético sistema puede ser el capitalismo libertad frente frente a las estructuras y eso es aunque no es inmediatamente político pero es lo que era este momento donde se lo insistió con mucha fuerza de desarrollar desarrollar el sujeto humano en relación a las estructuras que antes por supuesto se conocía no es no es no es de novedad pero es ahora mucho más céntrico y esta ataca a las estructuras se reflejó en el tipo de socialismo que se hizo en Chile y que es muy parecido del socialismo del de la primavera de Prada le dijeron socialismo con tortilla y vino tinto se fue muy en las calles nuestro socialismo es de tortilla y vino tinto y lo era y en esa situación eran nuestras discusiones sobre el comunismo sobre el socialismo y las discusiones eran muy amplias y en este yo el primer libro publiqué sobre esa problemática en 66 porque ahí la discusión y antes yo yo había llegado 63 a Chile antes estaba en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad Libre en Berlín ya se discutía y conocí varios de los líderes de la revolución estudiantil de los años 60 y ya estaban en esta línea este era un momento de un cambio mundial y solamente puedo decir ahora algunos puntos porque eso duró hasta 73 si quieren de 66 hasta 73 o de 68 hasta 73 ahí es todo todo moviéndose y ahora viene la imposición de un totalitarismo perfectamente nuevo y que es el totalitarismo del mercado y el totalitarismo del mercado en esta forma se expresó en América Latina para enfrentar a este tipo de nuevo socialismo no había ni una disposición se había preferido mil veces al soviético porque no no les va a ganar pero este es peligrosísimo y entonces se hizo ahí entonces esta fórmula totalitarismo estado total mercado total es una fórmula que empezó en la derecha francesa no es no es un invento mío estaba ahí relativamente frecuente pero no fue no se transformó en una orientación general pero este este totalitarismo del mercado donde el estado total es parte del mercado y su totalitarismo no hay Hitler no hay Mussolini hay Trump sí ya poco más tarde pero hay tipos así en Estados Unidos etcétera los que dan las pautas no son las autoridades del estado las pautas dan ahora las autoridades del mercado es el gran capital y ahí aparece una introducción absolutamente total a partir de 73 en América Latina del neoliberalismo y fueron constituidos cuatro estados Chile Argentina Uruguay y Brasil y eso fueran nuevos totalitarismos ya Hannah Arendt murió pronto pero todavía podía haber y habló de un nuevo totalitarismo porque era el tipo de totalitarismo que él había y había analizado pero este no era no partía del estado partía del mercado y de los poderes del mercado y esos son totalitarismos con foc horribles que muchos de nosotros lo han vivido con este totalitarismo del mercado que es neoliberal y que parte del mercado viene la transformación total del capitalismo que se había formado después de la segunda guerra mundial era un capitalismo de la guerra fría y que era el arma principal del capitalismo frente al socialismo soviético el estado social se necesitaba el estado social pero cuando el capitalismo asume el estado social el estado social lo hace para lograr alguna finalidad destruir la izquierda no se podía destruir la izquierda sin el estado social de arma pero en los años 60 ya era visible que se había ganado la guerra fría y entonces viene ahora el cambio en el nuevo presidente en Estados Unidos desde 1980 es un comediante es un actor no es un hitler pero que fomenta los totalitarismos de este tipo que en latinoamérica se estaba promoviendo y que se está promoviendo en otras partes también pero aquí tienen más formulación y ahí es una nueva situación la polaridad es ahora entre mercado total y libertad humana pero libertad humana no en el sentido de la libertad mercantil sino en el sentido de poder vivir tener la posibilidad de vivir su vida es decir ahí yo lo formule citando a Marx el ser humano es el ser supremo para el ser humano y lo que aparece ahora radicalmente el ser supremo para el ser humano es el mercado eso es neoliberal eso no es todavía en el siglo 19 y no en el fascismo en el fascismo el ser supremo no es de por sí el mercado sino es el estado el estado de musulíne el estado de hitler el estado de franco y son necesarios el centro para poder apoyar el mercado eso es cierto pero no son las fuerzas del mercado que lo hacen y ahí entonces aparece una nueva situación y toda nuestra discusión de hecho sin darnos cuenta todavía de todas las consecuencias era discusión sobre eso en los años 70 y eso explica que un libro de 1970 de repente se dan cuenta la gente se nos daban cuenta pero sigue actual ese es el problema porque era el problema hace 50 años es decir no es que el libro es actual no no es la situación vuelve y se hace más fuerte entonces entonces tenemos una situación y esa es la situación de la cual nos tenemos que entender y eso me di cuenta leyendo de nuevo este libro más que antes yo me di cuenta antes también pero y ahora me parece que ahí hay algo para entender eso y una buena parte de lo que digo yo digo en la introducción en la reedición de este libro que se hizo aquí bueno eso quería decir en el fondo estamos siguiendo a la historia no estamos fuera de la historia cuando el libro se repite después de 50 años la historia está en una etapa que en este momento fue formado así y que hoy sigue y hoy hemos tenido ya los lo siguiente cuando estos totalitarismos promovidos por las democracias modelo del mundo Estados Unidos y Europa ellos fomentaron eso cuando eso se hizo entonces se formó un ya como como decirlo se se formó un ya un ya este se se disminuyó el totalitarismo de estos regímenes y fueron ya ahora democratizados leí el artículo de Yamandú en nuestro libro él precisa muy bien lo que es el tipo de democracia es la democracia que no democrática es que que hay que es formal pero ha perdido muchos muchos características de una democracia y frente a la cual realmente tiene que haber un cambio de la propia democracia también no y ahora ahí aparece esta novedad y entonces hay elecciones y que eligen en Venezuela eligen venezolanos que eligen en Brasil Lula que 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 aparecen ahora en Uruguay otro y aparece algo parecido en Argentina entonces la democracia no es la que querían los países democráticos modelo querían una democracia que no es democrática entonces hubo golpes militares que volvieron o otros golpes y en Bolivia fue un escándalo y nadie de las de las de las grandes demócratas del mundo en Europa y en Estados Unidos atacaron eso que se hizo una campaña mentirosa sobre pretendida falsificación de las y después vuelve hay que hacer elecciones y otra vez vuelve el más igual y ni lo comentan ni lo comentan y quién sabe lo que van a hacer para lograrlo pero ahora vienen entonces en Bolivia viene una nueva cosa en Chile viene el levantamiento ahora en Perú y ahora en qué país es más es decir vuelve la democracia digamos auténtica y hoy el problema del socialismo es el problema de este tipo de democracia y su acción sobre la economía y esta acción hoy es bien claro lo que es lo que tiene que ser sistema de salud desde un año se sabe que hay que hacer mucho con el sistema de salud todo estaba ya en la en la mística del progreso ya ya el Silicon Valley habló de que ya nació el primer hombre que va a cumplir mil años estaba todo solucionado y ahí viene un bicho que ni se ve y no tenga todos y ellos no saben ni qué hacer y ahora es es entonces vuelve la misma el mismo movimiento que había después de los años 90 parece ahí aparecen ahora tendencias de gobierno que son de una democracia no compatible con con el neoliberalismo y el neoliberalismo ahora va a tener que definirse pero estamos en una situación muy peligrosa pero de todas maneras es una situación en la cual es comprensible que vuelva la discusión de los problemas que se hicieron en los años 60 y 70 y ojalá que los estudiantes hagan de nuevo algo y se se den cuenta que el movimiento estudiantil que hicieron fue destruido las universidades fueron controladas en Alemania las universidades fueron limpiadas prohibición de cátedra para personas y el servicio secreto controla en Alemania el nombramiento de los profesores y si el servicio secreto no está de acuerdo entonces el ministro de cultura que tiene que como son universidades estatales tiene que firmar la contratación bueno eso quería decir ahí estamos en una situación que hoy tenemos que reflexionar y me gustaría mucho que sigamos encontrándonos en este tipo de reuniones y volver a discutir y intentar de avanzar en esta línea eso nada más quería decir bueno muy bien Franz aplauso de dar un aplauso porque a la vez creo que Franz también ha sido partero y ha logrado parir este grupo de pensamiento crítico que se conformó y esperamos que se extienda en la mayor cantidad de países de regiones de territorios para seguir haciendo esta tarea de reinterpretar la historia y pensar la acción y varias personas propusieron han sugerido que salga un libro de esta de esta iniciativa de estos coloquios que sea que se ponga al servicio de de las comunidades académicas y de los movimientos sociales entonces ahí como le diste aplauso a a Henry y a Norman pues que ellos se pongan a hacer la tarea de ayudar en la coordinación de ese libro pero bien ha dicho Norman que que esto este trabajo del del grupo de pensamiento crítico es es para muy amplio la bienvenida a todas y todos quienes quieren participar y y que ojalá que estos yo creo hay tiempo para eso hay tiempo estos coloquios buenos que provocan son provocadores dan ganas de de que siga la historia y tenemos acá una pregunta que pide la palabra Hugo entonces te la damos ¿dónde estás? Bueno puedo salir un momento me gustaría tengo que tomar una píldora vaya rápido vaya y vuelvo entonces Hugo Amador ¿dónde estás para que hagas tu pregunta? Aquí estoy Bueno adelante Sí la pregunta es para o las preguntas son para el conjunto de ponentes de esta sesión y de las pasadas y también es con respecto al al contexto conocer si ustedes tienen algo de de datos información sobre la recepción del libro que presentaron ustedes en la teoría de la dependencia en específico así como como este libro está retratando la historia que está pasando ahora muchos autores entre ellos Düssel por ejemplo en 16 tesis de economía política ha regresado a la teoría de la dependencia entonces simplemente es la vigencia o cómo fue recibido el texto en la teoría de la dependencia sabemos de los debates que tuvo Franz con Teotonio Dos Santos y con André Wunder Frank la segunda pregunta esta me interesa muchísimo conocer es para todos los ponentes así como en la primera parte y en la segunda parte hay avances significativos sobre la coordinación social del trabajo y sobre planificación económica y se hace una crítica a la superestructura de Galbraith para mí es un institucionalista poskeynesiano no faltaría en el texto una una crítica a Keynes a Keynes y la la he encontrado o no he encontrado en la obra de de Franz hasta este momento algo tajante sobre 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 Keynes sobre Keynes y su planificación económica que en sí abre lo que es la 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 macroeconomía como como tal la 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 y la última sobre los diferentes tipos de socialismo y este texto es enfático en eso en 1970 ya ya estaba el texto de de Varane y Escuese sobre el capitalismo monopolista estaba la propuesta de Oscar Lang y y estaba también incluso la propuesta de Kaleski desde los 30 sobre el socialismo de mercado si también no no faltaría algo de información en el texto que ustedes presentaron sobre esos tipos de socialismo como respuesta a las fallas que tuvo el socialismo soviético esas serían las tres preguntas que lanzaría los seis compañeros que presentaron el libro dos dos ya se fueron que era que era Henry y que era Zúñiga y ahí dejaría mi participación gracias y bueno yo creo que le daríamos unos minutos muy breves a cada a cada uno de los ponentes de hoy para responder tu tu pregunta o tus preguntas yo creo que no no será más de unos cinco minutos cada uno teniendo en mente también el cambio de horario en otros países y el límite en la transmisión pero son preguntas muy importantes entonces vamos a comenzar al revés vamos a darle la palabra primero a Juan José para que prendas por favor tu micrófono y espero que hayas podido escuchar a Hugo en sus preguntas y luego vamos Carlos y llamando bueno este yo no tendría una respuesta para las preguntas de Hugo en primer lugar no tienen que ver directamente con el tema no que que este para que nos han invitado ahora y en segundo lugar son preguntas digamos relativas a la economía muy específicas y ese no es mi campo no es no es mi ramo no entonces este además en parte son amplias y en cinco minutos imposible digamos hacer una un intento de respuesta entonces yo este pasaría digamos mi tiempo a los otros compañeros bueno bueno soy economista felicidades a los filósofos por cierto sí entonces Carlos adelante sí bueno sobre sobre Keynes hay hay unas reflexiones en ideologías del desarrollo dialéctica de la historia hay un apartado que comienza en la inicia en la página 172 que es la dialéctica en las ciencias sociales ahí es bueno ahí está Franz también Franz o a lo mejor no sé si ya volvió Franz pero pero bueno no hay sí él puede obviamente hablar más sobre esto pero en ideología del desarrollo precisamente en la página a partir de la página 172 hay una reflexión que se titula la dialéctica en las ciencias sociales y ahí Franz se ocupa de Keynes verdad o sea es decir probablemente no no se note a primera vista en el índice y esto pero sí hay una reflexión y esta continúa más adelante y con Weber Parsons etc en el siguiente apartado que se titula dialéctica aquí lo estoy viendo dialéctica institucional y orden espontáneo también se vuelve Franz sobre el análisis de de los problemas que encuentra verdad más bien si es cuando habla de los pasos en la lógica dialéctica ahí vuelve a eso entonces si hay en ideología del desarrollo ahí se aborda es verdad pero bueno ahí está Franz a lo mejor él quiere también comentar algo sobre eso me gustaría solamente algo añadir yo hablé que para el capitalismo después de la segunda guerra mundial con las necesidades de la reconstrucción de Europa y con los enormes partidos comunistas en Italia y en España tenían que promover el estado social y era su su arma en contra de los comunistas de toda la izquierda etcétera pero lo que pasó era que es que cuando se tenía que re se discutía sobre la reformulación del socialismo que se lo hacía a partir del estado social cortilla y vinotento es decir el estado social se transformó en el arma de la izquierda y había sido el arma de la derecha y hoy no es solamente el el estado social es el estado ecológico el estado que se mete en el crisis del clima entonces estos ya que para este tiempo para mucho izquierda era reformismo el estado social es ahora el centro porque el capitalismo es absolutamente extremo nada de intervenciones porque se dan cuenta pierden las elecciones en Bolivia era grotesco como además 52% a pesar del golpe militar a partir de las propagandas en todo el mundo todo y todo y ganaron eso es otra vez para ellos es un ya una llamada de atención tienen que enfocar el peligro del estado social y del estado ideológico que si porque no si no lo hacen y no lo logran su posición de clase superior va a ser enormemente debilitada claro ya no es como antes que se va que se va a abolir todo ya no se habría carlos mostrar como la problemática cuando yo me doy cuenta que no puedo se me hace se me hace posible realizar en parte lo que no puedo y si no hago el juicio de que no puedo no puedo hacer nada no es no es eso que por eso esta ridiculez que ahora en la campaña con Bernie Sanders que quería sistema de salud y razonables costos de la de los estudios que el estudio en las universidades sea gratuito es algo que casi todos los países europeos capitalistas y extremamente capitalistas tienen y no tenían que hacer la propaganda que es comunismo y lo destruyeron porque a veces se dan cuenta eso es un arma eso cambia ahí todo el capitalismo puede ser debilitado no no abolido etcétera pero ahora lo que primero no es que puedo abolir el capitalismo sino puedo debilitarlo de una manera tal que podemos vivir en paz y más o menos bueno no sé eso eso quería me me ocurrió cuando que que el estado social es es tiene una función muy curiosa y que ha cambiado esencialmente a partir de 68 y por eso la en esta 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 voluntad irracional de destruir el estado social eso es totalmente irracional pero tiene que hacerse para que el capitalismo no sea debilitado el capitalismo es incompatible con la democracia eso vemos ahora porque la democracia atiende a eso y eso no pueden aceptar y entonces hay que al futuro hay que fijarse en eso donde aparece esta sospecha que la democracia es y no es compatible con con el capitalismo y yo creo que en muchas partes ya está bastante obvio y abierto bueno nada más bueno gracias Franz muy bien vamos a darle la palabra llamando y también quizás como han señalado los los otros dos ponentes las preguntas pueden desbordar el tiempo que tenemos para responderlas pero pero ahí tienes tus minutos llamando bueno al igual que Juan José y Carlos no tengo respuestas para las preguntas tan precisas de Hugo Amador igualmente un gusto de haberlo oído a Hugo y verlo como a todos ustedes a Lilia a Franz que siempre nos da cada día una clase mejor y bueno un gusto haber compartido con todos y con todas y la seguimos yo los dejo porque me tengo que ir al cumpleaños de mi nieto y ya es medio atrás chao bueno hemos tenido algunas personas que nos están escribiendo que están saliendo solo para digamos palabras finales que nos dejen sus correos electrónicos queremos esto es un diálogo abierto continúa con la reflexión del libro y otras iniciativas que están tomando la pregunta de Hugo queda pendiente entonces esto es bueno porque aquí no hemos dicho palabras finales sino como dije es una invitación para que continuemos en este diálogo abierto del grupo del pensamiento crítico y no sé no alcanzo a ver si está Norman para darle un minuto para que nos nos vea un cierre de de esta de este ciclo de los coloquios y obviamente como dije es simplemente un inicio y se van a continuar entonces ¿estás Norman? aquí estamos bueno bien muchas gracias Lilia gracias a los compañeros exponentes de esta tarde a Yamandú a Carlos a Juan José la presencia siempre de acogedora e iluminadora de Franz pero también el hecho de poder ir creando esta gran comunidad a través de todo el territorio de nuestra América en la construcción de ese pensamiento crítico un pensamiento crítico que le pueda servir como ha insistido Lilia tantas veces sobre todo a nuestras comunidades para el grupo pensamiento crítico ha sido un gusto poder llevar adelante esta iniciativa en la cual ha sido apoyada y por eso ha sido posible tanto por el Instituto de Estudios Sociales en Población el IDESPO de la Universidad Nacional la Red Epistemologías del Sur el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y la Universidad de Panamá hemos ido tomando los distintos correos electrónicos porque queremos para el próximo año 2021 entonces abrir nuestras conversaciones y nuestros encuentros periódicos a toda esta gran comunidad entonces más bien nosotros nos sentimos con mucha mayor entusiasmo y más compromiso para continuar esta labor a todas las personas que nos han acompañado en los distintos países hoy estaban México El Salvador Panamá Colombia Brasil Uruguay creo que Argentina bueno tantos que han estado presentes muchas gracias y bueno ahí tenemos lo mismo que Franz hizo hace 50 años crear ese gran programa intelectual pues es un programa intelectual que todavía tiene vigencia y Yamandú nos decía tiene esa fermentabilidad y eso es lo que debemos llevar también adelante en nuestros propios espacios así que muchas gracias y buenas noches muchas gracias nos vemos con broche de oro y estamos en contacto un abrazo hasta luego hasta luego adiós profesor Adiós Carlos Yamandú Lilia José hasta luego Yamandú Adiós Lilia gracias Norman Ernesto muchas gracias compañero Ernesto también gracias Hugo ese librero está muy bueno de veras te felicito ¿Qué pasa con el librero de Hugo? está lindo está lindo